La Procuración de Justicia, pero sobre todo la seguridad de nuestro país, vive un claro declive. Ya ha quedado claro que los abrazos no han dado resultados y lo que es peor, los ciudadanos ya no creen en sus autoridades. Le doy dos ejemplos muy claros. El primero, un grupo de mujeres indígenas pertenecientes al pueblo huichol al norte de Jalisco le han solicitado a un líder criminal poner un alto a otro criminal. Esto porque están cansadas de las extorsiones, asesinatos, desapariciones y demás atropellos que ha cometido este cabecilla criminal en la zona. Es decir, que en lugar de solicitar a las autoridades su intervención, las mujeres indígenas mejor solicitaron el apoyo de los mismos delincuentes. Segundo caso ocurrió aquí en el estado de Guanajuato. Luego del secuestro de una madre buscadora de Salamanca, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora pidió piedad a sus captores, pues dijo esta madre lo único que hacía era buscar a su hermano desaparecido desde agosto del 2018, pues no conformes los delincuentes con ello, al momento de secuestrarla asesinaron a su esposo e hijo que acompañaban en ese momento a la mujer en su casa. Buscadoras pidiendo por la vida de otra buscadora a los delincuentes, no pidiendo ayuda a la autoridad. ¿Qué nos falta? Que los delincuentes abran una oficina o un correo electrónico para recibir peticiones. ¿Y las autoridades? ¿Dónde están? ¿No se han dado cuenta que miles de ciudadanos ya no encuentran la protección en ellos? Porque aquí los delincuentes abrazan la impunidad y los balazos lo recibe el pueblo. Soy Víctor Gómez y esta fue la opinión de la semana a través de Expresa TV.